No quiero ser parte del horizonte Nadar contra la corriente Abrazar mi soledad Quiero ser parte de un nuevo mundo Y buscar en lo profundo Lo que todavía no pude encontrar Quiero cruzar Y los miedos dejarlos atrás Puedo empezar Algo nuevo y en otro lugar Y luchar por una vida diferente Quiero seguir Puedo soñar Quiero perderme en la aventura del mar Pero para vivir Debo aliesgar Sin apartarme del camino Quiero ser la voz de mis errores Aprender de mis aciertos En la espuma de las olas despertar Quiero hacer lo que nunca he podido Buscar lo que no he conseguido Y en el brillo de la noche dibujar Quiero cruzar Y los miedos dejarlos atrás Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Algo nuevo y en otro lugar Y luchar por una vida diferente Quiero seguir Quiero seguir Puedo soñar Quiero perderme en la aventura del mar Pero para vivir Debo arriesgar Sin apartarme del camino Yo nací para vivir en libertad Sé que así podré encontrar mi felicidad Quiero seguir Quiero seguir No puedo soñar Quiero perderme en la aventura del mar Pero para vivir Debo arriesgar Quiero perderme en la aventura del mar 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 Quiero perderme en la aventura del mar